Se llama John Manteca Cabañez, más conocido como El Cojo Manteca. Perdió por vanaza, coquila y drila. No me llama, todavía no asimila. Sigo subiendo, durmiendo en mi cima. No merece que le dé mi vida. Huelo fresco, pero todavía hay salida. Soy honesto, I just wanna hit down, wanna hit down, wanna hit down. Perdió por vanaza, coquila y drila. No me llama, todavía no asimila. Sigo subiendo, durmiendo en mi cima. No merece que le dé mi vida. Huelo fresco, pero todavía hay salida. Soy honesto, I just wanna hit down, wanna hit down, wanna hit down. Él dice, eh, eh, eh. Sigo prestando lo mío. A derecha se ajusta mi tuerca. No me verá todo lo que hemos venido. Santa Jucha pa' mí fue una puerta. No hablan de lo que es Gio. Echando pendiente de tu cuenta. No me verá lo que estás convertido. El final no me resta en la venta. Ay, 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 ay. Echya, echya, ay. 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 Mi sprена marca, la que no frente. They know what's up, when the sun getting hit, with the sun getting hit, with the sun getting hit. Ay, mi brazo de las pollas cacoé un ruido. Mazra a cobre a los líquido. tú lloras antes ahora mian y tiro de guantes pa los crios Eso es la polla que hagan ruido, las putas... прибensan los libros Tú lloras antes ahora mian y tiro de guardепla los crios Eso es la polla que agian ruido, las putas... los líquidos, tu lloras antes ahora es mío, tirao de guantes pa' los críos, eso es la polla que haga un ruido, la puta cubre a los líquidos, tu lloras antes ahora es mío. Sigo prestando lo mío, derechazamos a mis tuercas, ahora todos los que hemos venido, sentados chaván y fue una puerta, nos hablan de enloqueció, echaste pendiente de tu cuenta, era lo que está convertido, WFN no me renta la venta, siempre que siga en mi libre, dejalo alto antes de irme, ciclo puro y alto calibre, entre los falsos mantente firme. Siempre que siga en mi libre, dejalo alto antes de irme, ciclo puro y alto calibre, entre los falsos mantente firme. a nadie, a nadie, a nadie, frek frek, spread night, da haze, huétalo huétalo let it go, no blame, huétalo huétalo let it go, no blame, huétalo fuétalo, huétalo da haze, huétalo Yo te lo llamo, yo te lo llamo, yo te lo llamo Y yo te lo llamo, yo te lo llamo Y yo te lo llamo Y yo te llamo Y yo te lo llamo Y yo te lo llamo ¿Te llevas bien con los hippies? Con buena gente Pero los hippies es todo lo contrario del punky Si, pero... Yo... A mi los hippies cuando yo estaba fuera y no tenía nada para comer, yo ni ven para fumar porros, y luego yo leo y leo, eso es joder, vamos a fumar porros, unas rayas de speed o lo que sea, se han rodeado conmigo y yo me han rodeado con ellos, ¿tú en qué crees, tío? ¿cómo en qué crees? ¿crees el dios? ¿crees? lo único que creo es lo que viene al día, venga, al día, es lo único que creo, lo que va pasando, ¿cómo ahora lo que va pasando? es lo que estoy creyendo, lo que veo, lo que vivo y venga.